Un poco dando respuesta al planteo que hizo el gobernador, fijar una posición de que, por lo menos desde el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, en el interbloque de Juntos por el Cambio, inclusive también el diputado de Frente Áplica Tamarqueño o Ávila, hemos tenido la predisposición para ir a hablar, cuando más o menos estaban dadas las condiciones para que esto suceda. Y nosotros manifestamos que era importante que esa conversación sea con una agenda establecida, donde digamos cuáles eran los términos en los que íbamos a hacer ese diálogo político, algo que debería ser permanente, y después de esa reunión no se pudo avanzar absolutamente nada, o sea, fue más allá de aquella foto en agosto, en la práctica no se pudo avanzar en nada, así que manifestar que nosotros hemos tenido siempre la predisposición del diálogo, pero un diálogo sincero, responsable, de cara a resolver los problemas de la gente, y no como una cuestión solamente publicitaria. Así que... Diputado, ¿la discusión se tendría que haber dado cuando se planteó el presupuesto que finalmente fue aprobado? Y bueno, son muchas discusiones que se tendrían que haber dado. La primera discusión fue luego de esa primera reunión, donde quedamos con una agenda de salud, educación, producción, minería, que no pudimos hacer nada ni fuera del ámbito de la legislatura, ni siquiera en el ámbito de la legislatura, que sería el lugar indicado, el ámbito natural. En el tema del presupuesto fue otra instancia importantísima, si la hay, en el análisis del presupuesto de la provincia, donde se deberían haber debatido las políticas públicas, donde conforme lo establece la constitución de la provincia, el poder ejecutivo tiene que dar cuenta de las ejecuciones del año y ver cuáles son las proyecciones para el año siguiente, y más allá de una visita circunstancial de una ministra que tuvo una hora, hora y media, claramente insuficiente, no hubo las explicaciones que nosotros, que elementalmente se tienen que dar para tratar la ley de leyes. Entonces, son varias circunstancias que han demostrado de forma palpable cuál ha sido la posición de la oposición respecto de la necesidad del diálogo y cómo el oficialismo cercenó esa posibilidad de diálogo a través de la imposibilidad de tratar los temas que hacen a la política catamarqueña. Diputado, ¿piensa que con estas declaraciones el gobernador busca dejarlos en evidencia frente a la sociedad? No, yo creo que al contrario, el que queda en evidencia de que dice una cosa y hace otra es el propio ejecutivo. Nosotros hemos estado a disposición y estamos a disposición y hemos planteado la necesidad de un orden de prioridades que evidentemente no es el del gobierno, que tienen otro orden de prioridades, pero que las necesidades de la ciudadanía catamarqueña están muy claras. ¿No hubieron extraordinarias? ¿Cree que a principios del año que viene se puede llegar a plantear ¿hay algún tema en particular que a ustedes les interesaría que se trate de manera urgente? Nosotros hemos planteado por nota, lo hemos hecho público, la necesidad de que la legislatura siga trabajando y en eso hemos establecido también un par de leyes que entendíamos que eran importantes. Una de ellas es declarar la emergencia educativa, la situación de la educación en Catamarca es realmente crítica y no es una cuestión de posiciones públicas, sino de que hay que tener efectos conducentes. Hay que ver qué vamos a hacer con la educación de nuestros hijos, porque sobre todo en el interior de la provincia es prácticamente nula, a pesar del esfuerzo que hace el personal docente por cumplir con su cometido. El tema educación, el tema salud, el tema transparencia en la gestión minera, en este momento que nos toca vivir un momento de desarrollo minero a través del litio, la necesidad de transparentar la gestión. En el ámbito político hablamos de la, nosotros ya lo hemos planteado, la boleta única como una herramienta superadora que mejore la calidad del proceso electoral en la provincia de Catamarca. Hay una serie de leyes que deberían tratarse en conjunto con el oficialismo y no viendo de qué lado de la grieta está, sino de qué manera esta legislación ayude a los ciudadanos catamarqueños a estar mejor. ¿Convención radical, definición de autoridades, nuevas autoridades ya previstas para el año que viene, ¿puede llegar a salir un candidato para el 2023? La convención fue un éxito, salió muy bien, todos los sectores prácticamente contenidos en esa junta electoral, y la fecha va a ser de la elección, el próximo 2 de abril si así lo dispone la junta electoral, que es la conclusión de un proceso de renovación de autoridades que es muy propio de nuestro partido. Y luego, cuando sean las convocatorias, ya en octubre habrá que ver cuál es el escenario político, si hay pasos, si no hay pasos a nivel provincial, qué sucede con el tema nacional. Pero lo importante es que hoy por hoy, dentro de la alianza, juntos por el cambio, dentro de la oposición, tenemos 4 o 5 candidatos a gobernador, que perfectamente podrían representar a la ciudadanía catamarqueña, y lo mismo con cada una de las intendencias, así que va a ser un proceso virtuoso sin lugar a dudas. ¿Logo Vergara 2023? No, eso es un proceso, es un proceso donde se junten los comunes denominadores y después se verá la denominación exacta de cada uno.